La zona se apresionaron aquí en el CG, todos los CG se quedaron afuera, interceptaron al Guachimán, que no le dieron un tiro, ya tenemos información de que se falleció, nos llevaron la escopeta, nos llevaron 53 mil 527 pesos, era lo que los bomberos tenían encima hasta ese momento. ¿Cuál era el nombre de él? Guachimán, Stalin. ¿Primera vez que pasa esto? En asalto, sí. ¿Pues como a qué hora usted dio eso? Eran como las 5 y 26. ¿Tu nombre es? Ricardo Rodríguez. ¿Pero es la meditadora de la mano? Ajá.